Estamos aquí en el Open House un día antes del evento de la Cumbre Mundial de Open House y estoy aquí con una entrevista con la Taza 6. Si han visto últimamente en el local es una máquina súper genial. Esta es la grande. Cuando digo grande, es grande. Tiene un volumen sumamente gigante de trabajo. No tengo ni idea de cuánto es. Pueden ver que es enorme. Acá en mis dos manos me puedo imprimir con mis manos. Tiene lo genial de esto. En esta versión una pantalla que uno puede ver información. Puede también controlarla. No empiezo a tocar. Me voy a comer los dedos. Y también en este lado, aquí del lado, tenemos un lector de memoria SD para poner el archivo directamente. Tiene que pasarlos. También la Taza 6, la mejor que trae. Son los cuatro puntos para poder hacer la calibración. Y a diferencia de la Luzbot Mini, la versión infantil tenemos en el local. Tiene aquí para limpiarse a la izquierda. Y pone el carril de plástico en este caso al lado derecho. Es un volumen gigantesco. Aquí tengo la caja. Una señora caja. Una señora caja. Y como siempre son impresiones totalmente épicas. Aquí con mi pequeña vista de la Taza 6. Una chulada. Adiós. 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 Adiós.